recordá que puedes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende también podés suscribirte y activar la campanita en todas, con eso ayudas un montón Amigos, Update 1, Anime Fighting Simulator, Update 1 Atomic Amigos, ya sabés, seguidme lo que es plebaca, ya hacemos directo, carriamos, pim pum pam más mucha lena para el carrón, y si te vas a comprar robux, código emperador tenemos 14 nuevas auras, atentos, Solve NRG, la gente que le gusta ese juego, atentos 3 nuevas misiones, en el Village Leader, que es el chaboncito que te da misiones una nueva Gemcast, atentos, nuevo Power, Tornado Slash, vamos a verlo nuevo Power, Fort, ojo, defensa, amigos, es defensa, como dijeron ustedes es defensa, es defensa, amigos, el Luffy, Fort Gear, nuevo poder, Atomic, es de strength, de Power tenemos nuevo rango Demon, multiplicador por 262k, como dijimos nuevo Mythical Seed, compañía, que este amigos va a ser limitado nuevo Trade, Golden, 0,1% y nuevo Trade, Atomic, 0,05% nuevo Ahora Rolls, Leader Rolls, en Shop, y Fixes and Otros Changos si, vamos amigos a las misiones, para, primero está el, no, no está, bueno, cuando esté el mítico nuevo que está acá, mira, el mítico nuevo, vamos amigos a traducirlo para la banda, por si alguno no sabe inglés como yo pero igual, yo no sé inglés, pero sí sé inglés en realidad soy atómico, Seed, Will, bueno, incrementa lo que es la vida un 35%, a mí me decía 50%, hace un daño universal 10% y un 10% de chance de esquivar, incrementa lo que es el loot del boss en un 10% y un 10% de chance de hacer un poder cada 90 segundos de cooldown, bien, excelente, a ver, vamos a seguir viendo por acá para que me equipo lo que es la Lightfit y la misión, a ver, misión entrena 25 trillones de espada y 25 trillones del otro, si eh, buena suerte a ver amigos la misión que nos va a dar auras, ojo bueno, 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 una gema amigos para, para, no nos emocionemos porque me pongo loco este va a ser el corte de tornado si, atentos, para el tema de las auras sale una gema, amigos dos, una gema, eh una gema tenemos filtro de aura tenemos bloqueado porque obviamente este es como el sol en RG lo hemos explicado amigos lo hemos visto en lo que es el, eh el directo eh, te va a decir el aura 1 en 700 y demás ahora lo voy a mostrar eh, rol automático bueno, bueno para, para, para ¿amor? no, 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 no queda automático para, para ciencia 1 en 4 viste que te aparece eh, 1 en 4 lo que es el aura pero no se me ven, eh a ver no se me ven, eh a ver, otro más rol amor 1 en 2 es el monst el monst ah, bueno amigos pero no se me ve el aura porque no se amigos, tenemos códigos, eh a ver tenemos 3 códigos nuevos gracias Jerry por pasarme los códigos uno es TENX40K si TENX40K dame un segundo primer código amigos TENX40K excelente te da ficha rol impulso de entrenamiento tenemos otro código que es GROUP100K GROUP100K lo tenemos ahí 3000 gemas más otro impulso y tenemos otro código que es DISCORD50K si DISCORD50K 3000 gemas más impulso vamos a inventario ah, acá tenemos los sauras ah, los los puedes guardar ah, esto es buenísimo amigo por eso ah, por eso amigos es que está bueno el tema por eso amigos está bueno el tema del auto del autocoso mira, ahí tenemos equipar 1 en 700 oh amigos, increíble acá tenemos el 1 en 700 muy picado amigos 1 en 700 ahora sí puedo rolear, eh a ver que me toca auto autorrol uno mejor ciencia, amor circulación eh, está muy bueno está muy bueno el tema este a ver si me toca uno mejor ciencia, amor amigos, una gema diablo ojo ojo amigo increíble ojo ojalá me toque uno chino que me toque el chino amigos ojalá que me toque el chino igual me toca mucho amor ciencia y demás, eh uno en cuatro si me toca uno mejor va a estar difícil va a estar toda la noche, eh amigos, lo dejamos toda la noche el chino ay amigos es que si me toca el chino me pongo loco aprovechen el bug porque después suben las gemas no creo diablo bueno, bueno eh, atentos, eh me tocó el chino bien, Leon bien, amigo a ver que me toca amigos, es que quiero que me toque el chino quiero que me toque el chino circulación uno en cien, eh uno en cien circulación igual que tengo el del monster es uno en ciencientos por ahora el mejor bienvenido Edgar gracias por suscribirte crack el mejor que tengo ya te tocó mira, a ver inventario circulación uno en cien ah, pero para, para, para se sigue se sigue consiguiendo más dame un segundo filtro de aura autoskip ah, mira podes skipear ah, y acá te pare no, es una locura me encantó soy fanático soy fanático de esto, amigo me encantó, amigo es una locura es una locura, amigo se saltó bien bueno después vamos a hacer va auto aura on ah, podrías ir consiguiendo mientras tanto ah, bueno, que locura bueno tenemos este este aura amigos tenemos este aura eh, han puesto entonces para que más han puesto los poderes tenemos poderes de el atómico amigos tenemos el poder balancea todos war para hacer estallar la ciudad el de defensa que es este como se conseguiría eh será con misiones amigos será con eh en defensa eh vamos a ver como se consigue después tenemos energía que tenemos el de eh esfera golpe shuliken ah, pero es de ser de arma si corte tornado y ataúd negro también, eh ataúd negro amigos y bueno después tenemos los demás excelente y que más tenemos en la actualización que no me puede fijar el tenemos lo que es el demonio si el el nuevo rango bloqueado que me falta 100 trillones ah, me falta bastante me falta bastante amigos me falta bastante para el siguiente rango eh me falta bastante amigos para el siguiente rango a ver, tengo un aura nuevo a ver inventario amor 1 en 100 el chino es 1 en 50 el chino es malísimo amigo el chino es malísimo vamos a sacarlo para el chino es malísimo así que filtro de aura tengo el chino skip ok hay que conseguir los mejores hay que conseguir los mejores amigos después lo vamos a conseguir igual se puede dejar tirando la misión de 2,5 trillones es de un trillón ahora ah bueno está bien 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 acá a ver que tengo ¿qué hice? complete dragón twister seguramente después vamos a poder conseguir lo que es el el coso eh bien y tenemos lo que es el game para allá lo hemos comprado y que más había amigos el update damos un segundo que me va a fijar para el update tenemos eh ah para tenemos lo que es las pasivas si tenemos las pasivas nuevas de acá que estas pasivas eh tenemos la pasiva dorado y atómico si pasiva dorada y atómica amigos paseador y atómica eh en la que es 26 27 ah mirá acá está amigos acá está eh la que es 27 no mirá tres nuevas misiones dragon whister ford stage atomic quest agregada y la la misión 26 27 esqueleton armor en energía esto amigos ¿qué es esto? ah tres poderes defensa y demás nuevo rango esto que es amigos la que es 26 27 esqueleton ah lo han nerfeado han nerfeado la misión 26 27 ah han nerfeado la misión han nerfeado lo que es la misión han nerfeado la misión está bien para que la gente la pueda conseguir un poquito más rápido a ver si tengo alguna más filtro de aura no no me tocó ninguno vamos a después a seguir consiguiendo mucho más amigos pero bueno hay tres códigos está buena la vida está buena va a haber que conseguir los poderes y las demás cosas pero a mí me encantó amigos a mí me encantó amigos bastante buena bastante buena amigos los plate a mí me encantó muy buena igual falta conseguir lo que son las demás cosas y demás los códigos cuáles son cherry así los pongo a ver ahí le paso los códigos dame un segundo ahí paso los códigos de vuelta ahora ahí me lo pasa cherry de vuelta y los pongo si ahí pongo los códigos así los paso por acá dame un segundito ahí está los códigos son estos amigos miren ahí los copio estos son los códigos amigos ten 40k group 100k y discord 50k mi aura es de 1 en 3.000 bien me liodas muy bien excelente y bueno va a haber que reclamar después este ficha roll para conseguir las cosas y bueno y va a haber que conseguir lo que es el mítico si va a haber que conseguir el mítico este si el limitado que va a estar muy picado va a estar muy picado así que bueno amigos queda una aura de boss mira excelente bien muy bien amigos bueno amigos me voy a subir el video amigos me voy a subir el video voy a dejar farmeando y demás seguramente mañana otro video estaremos en directo amigos en playback amigos síganme en playback que hacemos directo y demás espero que les haya gustado lo que es el directo gracias a todos por venir los queremos mucho me voy a quedar farmeando un ratito pasen códigos ahí te paso el código amigos igual ahora subimos el video ahora subimos el video amigos los quiero hay un código más cuál es el código qué hacen las auras es visual es visual los quiero amigos adiós guapos vamos a ver